Saludos cordiales a todos mis estudiantes y toda persona que hace este video Quisiera hablarles sobre algo que siempre me ha llamado la atención Y desde que leí esta lectura bíblica Siempre me he puesto a pensar si realmente nosotros Vemos en las personas sus cosas buenas A veces nosotros jugamos tanto Y a veces nosotros, lamentablemente, hacemos juicios indebidos de las personas En específico me quiero referir a la lectura de Centurión Romano Cuando le pide un milagro a Jesús para su siervo No voy a decir la lectura bíblica tal y como está escrita Porque no tengo la Biblia en la mano y tampoco me lo sé de memoria Pero recuerdo que la historia es así Una vez Jesús predicando Con sus discípulos y la gente que le sigue Se le acerca a este Centurión Entonces vemos que el Centurión es un representante del gobierno romano Y en aquel tiempo pues los judíos estaban bajo el dominio de los romanos Este Centurión le pide de manera humilde que por favor le cure un siervo Señor puede curar a mi siervo Jesús sin vacilar dijo que sí Pero el Centurión dijo lo siguiente Señor no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Porque yo soy un subordinado Pero tengo gente a mi cargo Yo le digo a aquel ve y va Le digo a aquel ven y viene Y le digo a aquel otro hace esto y lo hace Jesús dijo estas palabras En verdad, en verdad os digo Que yo no he hallado en Israel tanta fe Vendrán de Oriente y Occidente A adorar al Hijo del Hombre Mientras los hijos de la luz se rechinan de dientes Y Jesús finalmente dijo Ve y que sea uno de Dios Si reflexionamos sobre esta lectura Hay que establecer lo siguiente El Centurión tenía sus dioses Los dioses romanos que estudiamos en historia Zeus, Frías Los diferentes dioses que adoraban los romanos Sin embargo Jesús no se fijó en eso No se fijó si adoraba a su padre o adoraba a los dioses de él Él se fijó en la bondad del corazón del Centurión Eso fue lo primero Lo segundo La humilde petición que le hizo Que le curara un esclavo O un siervo es lo mismo El corazón de ese hombre Tiene que estar lo suficientemente puro Para pedir una petición como esa Para solicitar algo como eso Aparte de eso En otras lecturas plicas dicen Que el hombre era muy bueno con los judíos Jesús no lo pensó dos veces para hacer el milagro Él no se fijó si él adoraba a otros dioses Él no se fijó siquiera Que representaba al gobierno romano Que oprimía a su pueblo judío Él simplemente se fijó en la bondad del hombre Pero más se fijó en la humildad del caballero Al decirle Señor no soy digno de que entre en mi casa Y luego un acto de fe El cual Jesús dijo Y en Israel haya oído tanta fe Jesús sin fijarse En ninguno de sus aparentes defectos O su aparente diferencia política o social Simplemente le hizo un milagro Por lo bondadoso que es el hombre ¿Cuántos de nosotros Nos fijamos más en los defectos de la gente Que en las virtudes? ¿Cuántos de nosotros Le negamos ayuda a personas Que son diferentes que nosotros? ¿Cuántos de nosotros ¿Cuántos de nosotros No escuchamos a un compañero O alguien que necesita ayuda? ¿Cuántos de nosotros los maestros Hemos sabido brindarle las herramientas A los estudiantes Sin fijarnos en su diferencia social Económica o de idioma? Podemos tener estudiantes que hablen inglés Podemos tener estudiantes que tengan dificultades Para el español Pero yo no puedo rechazar a ese estudiante Porque tengo un idioma diferente al mío Yo no puedo rechazar a ese estudiante Porque tengo una idea política diferente a la mía Yo no puedo rechazar a ese estudiante Porque crea una religión diferente a la mía Yo no puedo rechazar a ese estudiante Porque no crea en nada Yo no puedo rechazar a ese ser humano Por simplemente ser distinto a mí o por simplemente no creer en lo que yo creo Jesús de Nazaret nos demostró que todos los seres humanos son iguales todos son iguales aún el centurión romano que representaba el pueblo el gobierno que oprimía a su pueblo judío y me gustaría saber cuántos de ustedes pueden imitar ese acto o cuántos de nosotros para hablar legal podemos imitar ese acto cuántos de nosotros amamos a nuestros hijos a nuestros compañeros de trabajo a nuestras parejas a todo aquel que se nos acerque por lo que son y no por lo que aparentan y por último mis queridos estudiantes todos ustedes son especiales todos y no me cansaré de repetirlo todos son especiales a todos ustedes muchísimas gracias gracias no me cansaré de repetirlo no me cansaré de repetirlo